Buenos días, soy la doctora Miller León del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Agradezco la oportunidad por invitarme al programa Tu Salud Primero. En esta oportunidad les hablaré acerca de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva o anormal de grasa en el cuerpo, lo cual perjudica la salud. Es importante conocer que la obesidad representa ser la segunda causa de muerte prevenible a nivel mundial después del tabaquismo. Según el Instituto Nacional de Salud, alrededor del 70% de la población adulta peruana padece de sobrepeso u obesidad. Existen factores que conllevan a un aumento del riesgo de esta enfermedad, como cuáles. Tenemos los antecedentes familiares. El riesgo incrementa si uno o ambos padres padecen de sobrepeso u obesidad. Asimismo, tenemos la raza, raza negra, afroamericanos, latinos, hispanos. La edad. Cifras de obesidad incrementan conforme avanzan los años. La población más en riesgo sería los de 60 a 65 años de edad. Asimismo, estilos de vida no saludables, como cuáles. El pasar mucho tiempo sentado, acostado, es decir, no realizar actividad física, el consumo de alimentos o bebidas con un alto contenido en calorías, azúcares o grasas. Entonces, bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé si tengo sobrepeso u obesidad? Pues bien, existe una herramienta utilizada a nivel mundial que es el índice de masa corporal. Para lo cual, hay un cálculo en el que tenemos en consideración el peso del paciente en kilogramos dividido en talla elevado al metro cuadrado. Si el rango va de 18.5 a 24.9, hablamos de normopeso, es decir, es un peso normal. Sin embargo, valores de 25 a 29.9, ya hablamos de sobrepeso. Y valores de 30 a más kilogramos por metro cuadrado, pues nos referimos a obesidad. Entonces, bien, bien, existe tratamiento para este tipo de pacientes, claro que lo hay. La FDA ha aprobado varios medicamentos que son eficaces y seguros en el tratamiento de sobrepeso u obesidad. Así mismo, hoy por hoy se realiza la cirugía bariátrica. Pero bien, lo más importante ante todo es la prevención. Para ello, hay que adoptar estilos de vida saludable. ¿Qué incluye esto? Realizar actividad física de 150 a 300 minutos a la semana. Ejercicios como cuáles? Salir a correr, trotar e incluir también el levantamiento de pesas. En el caso de alimentación saludable, nos referimos a alimentos que tengan cereales con alto contenido de fibras, verduras y dejar a un lado, pues, lo que son las frituras, pizzas, hamburguesas, otro tipo de comidas rápidas, así como el consumo de gaseosas, refrescos, jugos de frutas. Y esto, ante todo, pues, nos vamos de esa manera a prevenir esta enfermedad y combatirla. Ahora bien, antes de finalizar, hay una pregunta de Yolanda Zambrano que nos dice, tengo 12 kilos de más, ¿cuándo debería pesar 50 kilos? ¿Cuándo debería pesar 50 kilos a lo mucho? Pero subo muy rápido de peso. Evito harinas, azúcares, la grasa, pero algo pasa en mi organismo. Pues bien, Yolanda, primeramente, como mencionaba, es adoptar estilos de vida saludable. Si bien es cierto, aparentemente has optado por una alimentación saludable, pero quizás está fallando en lo que es la actividad física. Y ante todo, yo les invitaría a acudir al servicio de endocrinología para una valoración general y para un tratamiento adecuado. Recordemos que el tratamiento de obesidad es multidisciplinario. Está el endocrinólogo, nutrición, psicología, psiquiatría, especialistas en cirugía bariátrica. Y voy a concluir con este lema, recuerda caminar más y sentarte menos. Gracias.